Música Tambores y guacharacas suenan en la fiesta negra Ya va a empezar el casorio de Teresa Piel Canela Se van muriendo las velas y la pulata Teresa Corre a ocultar sus amores agitando las caderas Va y vende pierna brillosa, las velas escandalosas Le danzó la fiesta negra Fiesta negra y noche bella, bajo el cielo y las estrellas Fiesta negra y noche bella, bajo el cielo y las estrellas Música Cuando mueren los tambores, se escaparon los rubores de Teresa Piel Canela Música La cumbia se va alejando y lleva en sus alegrías Cantar en el magdalena de esa hermosa tierra en día Música 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 Fiesta negra y noche bella, bajo el cielo y las estrellas Fiesta negra y las estrellas Música 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 Música